Y el superintendente de comunicación Carlos Ochoa asegura que no modificó la transitoria sexta de la ley de comunicación. Manifiesta que detectó el error de transcripción al ser entrevistado por una periodista. El superintendente de comunicación Carlos Ochoa reaccionó. Aseguró que el organismo no realizó ninguna modificación a la ley de comunicación. Dijo que el cambio en la sexta transitoria de la ley de comunicación posiblemente fue un error de transcripción. Estoy destacando que se produjo un error de transcripción. No lo sabemos si fue aquí o en la imprenta. Ochoa aseguró además que notó el error durante una entrevista con un medio de comunicación nacional. Un tema de imprenta, no sé cómo, nosotros ordenamos que se genere la ley orgánica, la mandamos a imprimir. Recién me hacen caer en cuenta, inclusive que usted me señala, de que esta modificación es del 2 de octubre. ¿Cuándo? Cuando demostramos que no hemos hecho ninguna modificación y que la modificación que se señala aquí es de la Corte Constitucional. Está el superintendente porque aquí está equivocado y aquí dice 103, o sea, está corregido. Posiblemente se trate de un error de imprenta. La reacción del superintendente responde a una denuncia penal presentada por Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha en su contra. Lo acusan de alterar la transitoria de la ley de comunicación, función que sólo puede ser realizada por la Asamblea Nacional. Según la denuncia, la modificación ocurrió cuando el funcionario encargó la impresión de la normativa en 300 mil textos de bolsillo. En la denuncia presentada, los acusadores señalan también que Carlos Ochoa utilizó un documento supuestamente falso y por dicha modificación se habría sancionado a varias radios del país. De su lado, Carlos Ochoa asegura que la superintendencia no planteó ningún proceso administrativo por el incumplimiento de dicha transitoria. Los procesos no están basados en la transitoria sexta. La infracción se genera en el artículo 103. La modificación en la normativa legal ha sido motivo de discusión entre legisladores y expertos. Ahora la decisión está en el campo judicial. Silra Trasaviña, Gama Noticias.